Ecuador está inmerso en la peor crisis de seguridad de su historia. Están quemando las gasolineras de los carros, loco. Su presidente, Daniel Novoa, ha declarado el estado de emergencia y ha afirmado que el país se encuentra en un conflicto armado interno. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. ¿Cómo ha estallado todo? El gobierno del país declaró el estado de excepción y un toque de queda tras la fuga de Fito, el líder de la banda de los choneros, aliada con el cártel de Sinaloa. Esto provocó varios motines en seis cárceles del país y que las bandas sembraran el terror en universidades, hospitales y comercios. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la entrada de un grupo armado a las instalaciones de una televisión. Estas imágenes, que fueron emitidas en directo, evidencian la impunidad con la que actúan estas bandas en el país. ¿Qué ha hecho que la violencia escale de esta manera? Pues la situación es tan grave por la gran crisis económica que vive Ecuador, también la sobrepoblación carcelaria y las pugnas por las nuevas rutas del narcotráfico. En los últimos años, Ecuador ha pasado de ser un simple país de paso de la cocaína producida en Colombia y Perú a distribuirla directamente desde sus puertos a México, Estados Unidos y Europa. El plan del gobierno de Novoa para solucionar esta crisis ya está en marcha. De momento, ha ordenado actuar militarmente contra 22 bandas criminales que ahora han pasado a ser consideradas terroristas. La intención del gobierno es actuar con mano dura para enfrentarse a los criminales y es probable que Novoa intente imitar la política del Salvador contra las Maras que ha reducido la violencia a mínimos históricos en ese país.